Música Amigos y amigas, como están? Mi nombre es Daniel Flores, estamos en el canal Daniel Explora y nos volvemos a encontrar en esta ocasión para recorrer y explorar el histórico e imponente edificio de lo que fue la Usina General San Martín, conocido popularmente como El Castillo El mismo se encuentra pegado al puerto de Ingeniero White, en el partido de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires Entrevistamos también a Roberto Cerbucci, amplio conocedor del tema, ya que trabajó en la usina desde el año 1980 hasta 1990 pasando luego a cumplir funciones en la central termoeléctrica Luis Piedra Buena hasta jubilarse en el año 2010 Él nos contará sobre el funcionamiento de la central y su experiencia dentro de la misma Debemos decir, además que Roberto fue también ferroviario antes de ingresar a la usina por lo que en los videos futuros estaremos entrevistándolo sobre temáticas histórico-ferroviarias Llevamos a cabo la misma con mi amigo Ariel Ramírez, docente, profesor de historia con amplia trayectoria, con quien además realicé exploraciones urbanas y que tiene varias publicaciones sobre temas históricos en diversos medios Ariel tiene su página en Facebook que se llama Archivos de Nuestra Historia la cual le recomiendo que visiten La usina es inaugurada el día 1 de octubre del año 1932 siendo construida por la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad y administrada por Empresas Eléctricas de Bahía Blanca Sociedad Anónima Como su nombre lo indica, la Ítalo era una empresa de capitales italianos que además le compró tiempo antes, en 1927, al Ferrocarril Sud las tres empresas de su propiedad que generaban energía eléctrica en ese momento en Bahía Blanca Ahora sí, pasamos a la entrevista a Roberto Salvucci Amigos y amigas, ¿cómo están? Me llamo Daniel Flores estamos en el canal Daniel Explora y hoy estamos en una coproducción, vamos a llamarlo así con el profesor Ariel Ramírez y sus páginas de la historia y un entrevistado de lujo, Roberto Salvucci ex ferroviario, que bueno, vamos a hablar de un montón de temas que va a exceder los ferroviarios, vamos a hablar de la usina así que bueno, va a ser una entrevista muy interesante Capítulo 1 entonces, desde el archivo de nuestra historia con Daniel Flores, colega y amigo y bueno, estamos repuntando el vicio de, no únicamente de reconstruir la historia del ferrocarril en nuestra región y más sino que también de otros lugares, otros sitios emblemáticos como la usina vieja, aquí en Bahía Blanca así que Roberto Salvucci, referente, un hombre, bueno, del riel un hombre también del trabajo en la usina vieja digo, Roberto, digamos, nos remontamos al año 1981 80 80, bien exacto ¿podés reconstruir, digamos, cómo era esa usina en aquel momento? bueno, después de la que les mirar estas son fotos de los primeros dos turbogrupos que tuvo la usina de San Martín conocida como el Castillo estos dos turbogrupos eran de 7.500 kilovas cada uno después sí la... sí, la vamos a editar y cuando yo entré ya estaban fuera de servicio eran suizos y en el año 1951 durante el gobierno del general Perón se compraron dos turbinas Franco Tossi italianas de la ciudad de Leñano y tres calderas también Franco Tossi bueno, cada turbina de estas nuevas, digamos, entre comillas generaba 25 MW hora cada una y las calderas Franco Tossi generaban 60 toneladas de vapor hora cada una y eran tres una estaba de reserva y las otras dos estaban de servicio ¿cuál era la función específica de estas turbinas? era proveer de energía a la ciudad y la zona o sea, la obra civil de la usina San Martín se empezó en el año 1930 y se terminó en el año 1933 y la obra civil la hizo una empresa alemana que tenía oficinas en Buenos Aires que se llamaba GOP y hoy en día todavía está en la entrada, en la arcada de entrada al edificio principal de la usina una placa de bronce que dice Empresa GOP Constructora 1930-1970 y está muy alta de arriba por eso no se la pudieron robar eso se salvó o sea que hubo una época una etapa de depredación del edificio ¿cuándo se cierra la usina? claro, años 90-91 eso fue un negociado o sea, estamos dentro del marco de lo que fueron las llamadas privatizaciones no, 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 eso era DEVA no llegamos a 91 no, no, no DEVA la convirtió Cafiero en ESEVA Sociedad Anima porque en la constitución provincial y creo que en la nacional también pero en la provincial sí estoy seguro había un articulado que decía que toda empresa provincial porque DEVA era provincial, no era nacional este, para evitar privatizarla automáticamente si uno la convierte en sociedad enorme no se puede tocar porque es una sociedad enorme del Estado claro como acá se han hecho todas las cosas que se han hecho vino Dualde y hizo lo que quiso la usina se había reparado durante el proceso militar se había reparado con un plan que se llamó Plan Global que se mandaron los ejes de las Terminas a reparar a Buenos Aires no recuerdo qué lugar de Buenos Aires un lugar industrial de Avellaneda se mandaron a reparar los dos ejes y el Plan Global también incluyó que se llevó a Punta Alta a una fábrica naval yo no me acuerdo cómo se llama esa fábrica donde se repararon todas las válvulas de vapor y de combustible de alta presión se repararon todas nuevas o sea, asientos bástagos y etcétera ¿Puedo ser FAPA? tal vez posiblemente ¿hacer microfusión? no, no, no esto era piezas grandes no, otras fábricas no recuerdo realmente pero sí que era de Punta Alta bueno entonces el gobierno militar tenía previsto a esta usina seguir manteniendo la embarcha aún cuando se estaba construyendo la termoeléctrica la idea original era dejarla que provea energía solamente al polo petroquímico claro porque ya a partir de la década 60 el polo petroquímico existía como tal no, no el polo petroquímico empezó mucho más tarde inclusive lo vino a inaugurar Alfonsín yo creo que no me acuerdo bien si fue en el año 83 34 sí en el 85 creo que fue y bueno Dualde después le agarró la locura la cerraron la cortaron la desmantelaron y la vendieron todo de chatar la estructura del edificio es de hormigón armado y el revoque exterior fue realizado con formas de piedras de distintas tonalidades lo cual le da un aire de castillo europeo de la época medieval resaltan entre los detalles arquitectónicos almenas torres defensivas un torreón y una famosa escultura de la cual ya hablaremos en el año 1948 durante el gobierno de Juan Domingo Perón la usina es nacionalizada pasando a ser propiedad del Estado Nacional posteriormente es transferida a la provincia de Buenos Aires siendo administrada por DEVA que era la dirección de energía provincial que luego se transformaría en la empresa social de energía de Buenos Aires ESEVA la cual terminaría desapareciendo en el año 1997 con la privatización del sector energético provincial cabe aclarar que el edificio de la usina queda en manos provinciales bajo la órbita de ESEVA residual a fines de la década del 60 la usina proporcionaba energía eléctrica aproximadamente a 430 mil habitantes abarcando regionalmente las ciudades y localidades de Bahía Blanca Ingeniero White General Serri Cabildo Torquins Pihué Coronel Suárez Guaminí Adolfo Alsina Juan Espartellar Arroyo Corto Coyena Dufur Cierra la Ventana Saldo Ungaray Médanos El Garrobo y Coronel Dorreo El Garrobo Yo estaba mirando esta foto estoy mirando los motores yo he ido a filmar y a sacar fotos no se puede entrar no porque está cerrado pero he sacado de afuera del exterior y se ven los huecos y ahora el primero es que ve lo que estaban las máquinas que estaban en esos huecos de todas maneras ante algunos como unos son fueros todavía ¿no? claro hay sótanos ¿cuál es la cuestión del amianto? bueno esto esto o sea la otra parte tenía todo acá arriba todo un manto de amianto grueso así y tejido hexagonal tipo pajarera para aplastarlo y después los albañiles que los albañiles que trabajaban en la parte de amianto se denominaban fumistas preparaban amianto en polvo una locura total pero bueno era el uso de la antigua época le ponían un poco de cemento hacían una pasta medio piscosa y revocaban arriba del tejido entonces todas las cañerías de vapor vivo y toda digamos la tapa de la turbina para evitar pérdida de calor quedaban con eso ¿cuántas personas trabajaban en la usina? bueno más o menos unas 140 145 personas ¿y eso era un personal estable o eran no, no eran todos estables todo personal de planta y en la década de los 70 y monedas 74 75 este hubo un jefe un director porque era una dirección de energía que se llamaba Jacques Lagrange ese tipo era un visionario él estaba de jefe en la plata de todo lo que era la provincia de Buenos Aires o sea DEVA entonces interesó al gobierno en comprar turbinas a gas alemanas A y G compraron una de 12 megawahora que estuvo en la usina vieja y quedaron las bases compró otras 16 megawahora que estaban en la subestación D en Villarrosas y después compró otras 15 o 16 más que estaban distribuidas en La Navarría en Mar del Plata en Villa Gesell y en Mar del Fuego esas turbinas no son para una generación constante o sea esas turbinas son para arrancar en las horas pico generar 4 horas y parar y después bueno generar ante una emergencia de parada imprevista de una turbina de una usina de vapor por ejemplo acá en Bahía Blanca arrancaban a las 6 de la mañana hasta las 9 y media las turbinas acá estamos hablando porque era la hora en que las industrias comenzaban a trabajar y después empezaban a generar a la noche en invierno a las 20 y en verano a las 21 21.30 hasta las 24 cuando se hacía el encendido de todas las luces de la ciudad y esas turbinas de este visionario digo ¿podían ser puestas a marchar? esas turbinas ah y después pusieron otra en petroquímica pero ya fue el tiempo de los militares dos se hizo la obra civil para las dos y una no alcanzó a venir eran turbinas francesas creo que generaban algo de 100 megawahora exclusivas para el pueblo pero también podían vender energía a la red nacional hay una vía que entra en una de las puertas principales puede ser que haya entrado algún tipo de riel para un vagón o algo así ahí entra un desvío que va a parar directamente como vos bien decís Daniel al edificio de la usina donde está la torre ahí abajo cuando se hizo la usina trabajaba carbón estas dos turbinas primitivas y había cuatro calderas que yo no las alcancé a conocer está el edificio que eran bullcocks inglesas eran chiquitas entonces traían carbón metían los vagones con el vagón allá adentro y había una tolva que la hizo Marchetti esa empresa que fabricaba camiones y máquinas de graya en la calle Brown en Bahía bueno entonces que pasa descargaban ahí había como en la cerealera una rejilla carbón caía ahí y habían hecho una torre con cangilones entonces le iban subiendo arriba había una torva gigantesca y de ahí por gravedad iba cayendo a las cuatro calderas bullicos ingleses bueno resolvió un misterio el misterio de las vías y después digamos en el jardín en el trayecto que hace la vía hasta la entrada al castillo sale una vía digamos tomada de talón en cambio que entra a lo que era el almacén claro en la auxilio y ahí también se traían cosas de la plata se traían por ejemplo cobre cobre en barras porque las barras de alta tensión de 33.000 volts porque esta usina generaba 33.000 volts y tenía un transformador gigantesco que elevaba a 132.000 volts y después salía otra línea de 6.900 y otra de 13.200 volts para alimentar la ciudad y los alrededores esta usina con las cuatro máquinas en servicio y con la turbogás después llegó se llamó se llegó a llamar central eléctrica regional y griego porque aparte de alimentar Bahía alimentaba tortis alimentaba a punta alta bueno y no recuerdo más hasta que otros pueblos acá de la región en estas fotografías que nos exhibió gentilmente Roberto Salbucci y que datan del mes de junio del año 1972 podemos ver ambos turbogeneradores marca Brombovery que son los originales que se montaron en la planta en su inauguración en 1932 eran de origen suizo generaban una potencia de 7.500 kilowatts cada uno y eran accionados por 4 calderas a vapor también nos contó Roberto que estas imágenes fueron tomadas en ocasión de la visita de técnicos suizos los cuales realizaron reparaciones en los turbogeneradores en esta foto podemos ver claramente el excelente estado en que se encontraban los pisos y los ventanales en aquel entonces Roberto también nos explicó que a principios de la década del 60 la usina aumenta su capacidad de generar energía eléctrica instalando dos turbogeneradores marca Ansaldo y tres calderas Franco Tosi de origen italiano y posteriormente a mediados de los 70 se le agrega otra turbina a gas marca AEG de origen alemán y cuántos años duró la experiencia la mía cuando yo entré en el año 80 estas máquinas ya estaban fuera de servicio las Brombo Berry porque no se conseguían repuestos ya era muy antigua es como hoy tratar de conseguir repuestos funcionaban a gas entonces no 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 estas a carbón las otras más nuevas esas funcionaron a fuelol y a gas a gas natural ¿cuántas turbinas en total entonces entre los 80 y los 90 a vapor había cuatro y turbina gas una o sea había cinco en total en la central eléctrica de Guinea-Güay en el Castillo Roberto que antes antes de bueno de contar el final lamentablemente cuando desaparece como tal digo que recuerdo tener que anécdota nos podrías contar al respecto alguna que bueno anécdotas hay muchas se trabajaba mucho mejor que en la termoeléctrica porque había algo que yo ya había aprendido en el ferrocarril entonces a mí no me costó nada había respeto había respeto por los jefes había respeto por la gente mayor que nosotros que trabajaba ahí porque quiere decir viejo es que da fiel ¿no es cierto? y este y el que no tenía respeto se le imponían el respeto yo conocí un montón de jefes obviamente ahí el jefe de Calderas este que era un señor muy recto muy lisa y así era muy bueno o sea uno le decía mire si aquí está yo necesitaría un favor así ningún problema pero el tipo lo que no soportaba y que yo tampoco lo soporté cuando fui al ferrocarril eran los vagos que andaban dando vuelta ahí dando vuelta él los agarraba ¿qué está haciendo usted acá? vaya barrera una de las experiencias después había gente muy buena todos en general siempre había alguna oveja negra ¿no? o sea no hubo huelga no hubo conflictos laborales no nosotros la única huelga que se le hizo estando en la usina San Martín fue de edad a los militares porque en un momento no sé qué quilombo tenían arriba y no nos querían entregar la ropa de trabajo o sea nosotros nos entregaban ropa de trabajo dos veces por año o sea en plena dictadura ustedes hicieron una huelga un día hicimos una huelga de 24 horas y les paramos la usina y ahí se armó porque la usina cuando yo entré estaba custodiada por la marina creo que todavía queda arriba del pardón esas casillas de cemento ponían una bolsa de arena con una ametralladora y un rocesto creo que una queda todavía este claro porque qué pasa tenían miedo a los atentados y el atentado donde mejor se puede hacer es una usina claro vos dinamitabas una usina y se queda la ciudad de los alrededores sin energía y no es por un día claro me imaginé entonces bueno ahí este en ese sentido y qué pasa mucha gente buena los jefes eran humanitarios perdón perdón y cómo termina la huelga cómo se resuelve no 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 apareció la ropa el otro día un momento momentos digamos difíciles un momento en el cual bueno el país estaba atravesado como dijimos en la dictadura donde ustedes bueno tenían que cumplir con una jornada laboral y donde bueno tenían que hacer respetar su derecho sin lugar a dudas esta escultura de mármol que se encuentra a lo alto en una de sus paredes laterales y que representa a San Jorge y el dragón se ha convertido en un emblema del castillo pudiendo ser apreciada por todo el público la obra fue realizada por el artista italiano Troiano Troiani mediante un encargo que le realiza la compañía Italo-Argentina de Electricidad siendo colocada allí a mediados del año 1932 antes de su inauguración el combate del santo contra el dragón refleja la leyenda de la eterna lucha entre el bien y el mal la usina con el correr del tiempo va perdiendo protagonismo y puede decirse que hay varios factores que contribuyen a ello el primero que podemos nombrar es el proyecto de creación del pueblo petroquímico a principios de la década del 70 esta circunstancia hace surgir la necesidad de pensar en la construcción de otra planta con capacidad para generar mayor energía eléctrica que sería finalmente la central termoeléctrica comandante Luis Piedra Buena el segundo factor es la incorporación de la usina al sistema de interconexión nacional en la década del 80 perdiendo de esta forma definitivamente la exclusividad en el suministro de energía eléctrica en la región el último factor es la inauguración en el mes de julio del año 1991 del central termoeléctrica comandante Luis Piedra Buena nombrada anterior ¿Cómo termina la historia? ¿Por qué se cierra esta usina? bueno esta usina como yo les comenté hace un rato los militares la habían preparado para seguir funcionando y generar exclusivamente para el polo petroquímico o sea se repararon ejes, turbinas válvulas las barras de electricidad que estaban adentro de la sala de bar todo como para seguir generando y unos 20 años más mientras se terminaba la termoeléctrica bueno cuando agarra el balde de gobernador ve el gran negocio porque de ahí salió bronce cobre acero inoxidable fundición y acero de buena calidad miles de toneladas salieron de ahí convertidas en chatarra que eso no era chatarra en ese momento era un material que estaba en servicio bueno este le vio la como dice el dicho popular le dio la pata a la sota o sea que decidió con algunos amigos sindicalistas que mejor no los quiero nombrar porque si aún hoy están entonces no, no yo porque viste y que paso se despidió el tipo de la plata no, no el tipo de la plata nosotros ya habíamos pasado así a 15 días antes la termoeléctrica que pasemos al divino botón porque el edificio administrativo de la termoeléctrica estaba en pañales la caldera 1 recién se estaba terminando y la 2 estaba brotando viste por allá abajo los cimientos y entonces digamos el conjunto el grueso de los trabajadores claro los fueron mandando para la termo quedó un grupo reducido y lo que hizo este dual fue una una viveza que la gente que no conoce el tema tal vez lo tomó como una buena acción y nosotros no porque sabemos claro el cae adentro sabe como viene la mano que hizo la pasaron a reserva fría la auxina o sea reserva fría estaba pagada pero cuando alguien de la orden entra al servicio claro mientras tanto mandó gente de la central 9 de junio de Mar del Plata que era vapor y se fueron llevando componentes de los sistemas de control de la auxina San Martín para allá porque el sistema de control era alemán el sistema de bombas de combustible era alemán y la parte de digamos de energía eléctrica de servicio interno era italiana o sea que si tenían que entrar en servicio no iban a poder entrar claro porque se empezaron a llevar a llevar se empezaron a llevar para la central de Mar del Plata pero eso fue a propósito no es que fue una casualidad en qué año se produce esto o en qué año se produce este estocada final más o menos entre el 90 y 91 90 y 91 porque ahí dejaron un grupo reducido de 14 personas yo estoy mirando la imagen de ese este año es más o menos creo que tiene la fecha atrás Daniel porque el contraste que hay con la realidad actual los pisos el ambiente todo iluminario ves de afuera y parece un castillo medieval abandonado oscuro sucio lleno de palomas murciélagos bueno una cosa el castillo transigual y luego vamos a mostrar bien las imágenes de ese momento había alguno que tenía una fecha año 72 20 de junio 72 había una que tenía 20 de junio 72 esa fue la última reparación que se hizo de los dos grupos Rambos Bell pero después no se consiguieron más respuestas entonces ¿qué pasa? con la excusa que después de un día que le quisieron arrancar faltaban cosas agarraron la cerraron para siempre el 28 de diciembre del año 1988 fue un día realmente muy triste ya que se recibe la orden desde la plata de apagar todas las turbinas y de esta forma la usina deja de generar energía eléctrica para siempre en el año 1993 hubo aparentemente un intento de reapertura de la planta pero la decisión política de encender los equipos generadores de energía nunca llegó entre los años 1999 y 2000 se retira del edificio todo su equipamiento y maquinarias actividad que deja muy dañadas las instalaciones interiormente ya que por ejemplo quedaron escaleras sin barandas y huecos donde había motores además se detecta la presencia de amianto o asbesto en algunos sectores el cual es un mineral potencialmente danino para la salud por ser cancerígeno todas estas circunstancias hacen que no se pueda visitar el interior del edificio por lo que se lo mantiene cerrado salvo el sector de la sala de transformadores que es recuperada en el año 2001 el edificio es transferido de Ezeba Residual al municipio de Bahía Blanca el valor arquitectónico histórico y cultural es reconocido tanto por la nación como así también por la provincia de Buenos Aires ya que en el año 2002 mediante leyes nacional y provincial es declarado Monumento Histórico Nacional y Monumento Histórico y Patrimonio Cultural Provincial respectivamente en el año 2004 es recuperado un edificio que está a pocos metros de la usina que era donde funcionaba el taller de mantenimiento de la misma inaugurándose allí el Museo Taller Ferro White posteriormente también es restaurado ya en el interior de la usina el sector de transformadores en donde comienza a funcionar el taller prende de la usina en donde comienza la usina la usina y la usina y la usina la usina la usina la usina Música Cortó todo Hay una figura emblemática, vos seguramente Ariel también la has visto San Jorge y el Dragón Esa usina en realidad la empezaron a construir los ingleses Y ahí es donde está la estatua de San Jorge y el Dragón y va a ir el escudo de su majestad británica Ah, que extraño porque al frente está la famosa casa del espía donde supuestamente Sí, eso es otra cosa Pero la estatua es mala atención, es un emblema Bueno, ¿qué pasó? Como en aquellos tiempos, en los años 30 un poco antes también las empresas británicas y con las empresas francesas que inclusive hubo acá y empresas italianas de energía Era muy común, casi común de decir, bueno Ariel yo empiezo con capital italiano construiré con capital inglés, perdón Y venís vos con capital italiano y me decís bueno vos llegaste a construir todo esto yo te lo compro Entonces pasa al directorio de los italianos Y que obviamente porque era en aquel entonces comprar algo que empezaba a nacer como hacer una usina eléctrica o un ferrocarrilera un negocio para cualquier grupo de directores en Londres o en Italia que tengan guita ¿Entendés? Claro Entonces los ingleses se lo vendieron a los italianos y los italianos ahí pusieron la estatua de San Jorge y el dragón que la hizo Troiano Troiani un escultor italiano Hace muchos años inclusive antes de que yo entrara a la usina vino la familia del escultor ese los descendientes y se la querían llevar a Italia Una pieza histórica Sí, sí Y ahora se está cayendo Ya se estaba cayendo cuando estaba yo porque el soporte está hecho todo con forma cónica tipo medieval muy bueno y estaba el subjefe de zona en aquel entonces el final del ingeniero Mitre que golpeó todas las puertas en la plata en todos lados porque se veían los hierros si eso no se arregla se viene abajo que se venga abajo eso es una pena histórica Bueno, no lo dieron por ella y cada vez se están cayendo mal los hierros un día abajo a la usada Eso fue un incendio también, ¿no? Un incendio hay restos de un incendio hay un un dicio de un incendio me parece en un apostado, ¿no? Sí Sí El incendio fue ¿Eso afectó la peritividad o siguió? Sí, sí, sí estuvo varios días No, porque hay paredes quemadas también bastante grandes aparentemente Fue después de Malvinas entre el 82 y el 83 El incendio fue porque al lado o sea entre la portería y el edificio del espía que vos lo decís que era la jefatura de Encina había un transformador gigantesco como yo comenté hoy que era la salida a la ciudad y después salida a Punta Alta a la base espora a todos lados Esos aisladores que son enormes deben tener y más o menos un metro de altura cada aislador arriba de los postes hay que limpiarlos cada tanto porque en altas tensiones como en 33.000 volts un aislador que tiene polvo del viento hace circuitos y salta el arco eléctrico de acá hasta allá claro entonces qué pasa como acá hay mucho viento viste eso tenía que estar limpiándolo cada 15 días y las cuadrillas de mantenimiento no hacían a tiempo porque tenía que limpiar todas las líneas hasta Cerria hasta Patagones todo lo mismo viste por el tema de la alta tensión porque si vos transmitís hizo el arco y tocó un combustible no, no hizo el arco y juntó dos cables y ahí hizo el corto ahí explotó y explotó el transformador porque digamos el corto se metió dentro del arrollamiento el aceite del transformador que arriba tiene un tanque cilíndrico no sé si ustedes lo han visto ese aceite tiene una bombita que va digamos como el auto viste va criándole aceite no se recalentó explotó se prendió fuego el transformador el tanque de combustible todo entonces bueno automáticamente adentro de la sala de barras el edificio de la usina el segundo piso ahí hay todo el sistema de barras de 33.000 volt todo de cobre desnudo debe ser una pulgada por 3 pulgadas montado arriba de unos aisladores así bueno ahí adentro explotó todo de pureza bueno todo eso se prendió fuego y los cables que salían de las barras estaban armados con eran todos hilos hilos gruesos así todo trenzado una especie de tela engomada yo no sé si ustedes conocieron la cinta aisladora que venían con tela yo vi los cables viejos eléctricos que le habían montado en tela con una tela tipo farway y una goma que era goma no sé qué goma era goma arábica que se pegaba pero no claro una alta protección al explotar eso se prendió fuego la usina se prendieron fuego los seguros de las calderas porque esas calderas tenían la palabra de seguridad era un caño de 6 pulgadas que tenía una membrana de plomo era otro sistema hoy tiene el resorte escalibrado abre por toda una ración digamos claro se abrieron las dos calderas que estaban ahí fue el vapor a la atmósfera una explosión hubo víctimas hubo no no se pudo evacuar a los trabajadores no víctimas por suerte no hubo ninguna que si alguno de los foguistas estaba afuera porque esas calderas estaban afuera del edificio porque esa fue una presión como lo dije pero si alguno de los foguistas estaba llegó a traírlos mal en el año 2005 el museo Ferro White recupera el edificio que había sido la vivienda de los jefes de la usina funcionando actualmente un café que se llama la casa del espía dicho inmueble está rodeado de un aire de misterio y leyenda ya que cuentan las crónicas de la época que durante la segunda guerra mundial fue habitada por un jefe de nacionalidad alemana Gustav Mons que sería espía ya que aparentemente desde allí con un transmisor pasaba datos a los submarinos de la flota alemana sobre el movimiento de entrada y salida de los barcos cargueros aliados en el puerto de Ingeniero White por esto es detenido por las autoridades argentinas no regresando más a la usina leyenda urbana o realidad tal vez el tiempo de ver el misterio roberto para terminar si como digamos cuál es la función que tiene actualmente ese edificio y qué podrías decir al respecto del mantenimiento que tiene digamos ese edificio queda abandonado era así Roberto entonces hoy el edificio pertenece sería al predio donde se encuentra el museo ferroviario claro y pertenece a la municipalidad de Bahía Blanca bien y esto digamos es un emblema más de digamos el patrimonio material que tiene Bahía Blanca y Ingeniero White que no lo sabemos cuidar sí bueno podríamos hablar en otro momento de los viejos elevadores pero bueno desde desde nuestro punto de vista te decimos que bueno muchas gracias por el testimonio en esta primera parte de la entrevista y por narrarnos la historia de este viejo edificio digamos que supo alimentar de energía a Bahía Blanca Ingeniero White y la región así que desde ya muchísimas gracias ha sido un gusto realmente bueno realmente no se nota que tenés un conocimiento muy amplio y da gusto hablar con vos porque son muy tallistas son muy tallistas y eso es muy interesante a veces a muchos no les gusta porque yo tengo bastantes enemigos en el Facebook porque lamentablemente en el tema de usinas ferroviarias en Bahía Blanca y usinas no ferroviarias como esta siempre se termina hablando de política ¿por qué? al ferrocarril no destruyeron a los políticos ¿no es cierto? a esta usina la destruyó un político con algún sindicalista amigo entonces cuando uno toca estos temas aunque no quiera ¿no? porque a muchos no les gusta si, si, si el vínculo hay que caer en decir la política a esto lo destruyó y a esto lo perjudicó el patrimonio claro la destrucción el abandono la depredación todo eso bueno tiene que ver con los vaivenes de nuestra claro entonces a muchísima gente no les gusta eso pero nosotros somos tus amigos vamos a volver seguramente a seguir hablando no, no, no porque a ver porque hay infinidad de temas le hablamos recién antes de empezar la nota del tren de la marea eso también vamos a hablar mucho el tren de la marea me acuerdo pero bueno vamos a dejarlo por otro capítulo así que bueno nos vemos en el próximo encuentro muchas gracias saludos a todos para ir terminando les quería comentar que la idea es en breve hacer un video con entrevistas a la gente del museo taller ferroguay y de la asociación amigos del castillo realmente es importantísima y digna de destacar la tarea que vienen cumpliendo rescatando la historia ferroviaria regional y de la usina como así también recuperando las distintas edificaciones del predio en cuanto a las fuentes para poder llevar a cabo este video hemos utilizado publicaciones del diario de la nueva provincia e información del blog spot del museo taller ferroguay ahora si amigos y amigas me voy despidiendo esperando que este contenido les haya gustado desde ya quiero agradecer también a todas aquellas personas que vienen siguiendo nuestros videos y se han suscripto al canal un gran saludo muchos éxitos y nos volveremos a encontrar en la próxima exploración y se han suscripto y se han suscripto y se han suscripto